A veces es difícil explicar qué hace que algo sea realmente gracioso. Y a veces no lo es. Y fue cuando decidí vestirme de amarillo. ¿Ah, eso? Ese es mi puesto de limonada. Un verano compré un balón nuevo por poner ese puesto. Lo cual me recuerda, Jorge, que si tienes sed, ahí hay limonada que acabo de hacer. Cuando regrese tendré una deliciosa y helada limonada. Pórtate bien, Jorge. El pantalón corto me lo dio mi abuela. Jorge no estaba pensando en ningún pantalón corto. Necesitaba un balón nuevo. Y si el hombre del sombrero amarillo lo había obtenido con un puesto de limonada, también él podría. ¡Lleve la limonada fresca del mono! ¿Limonada? ¡Limonada! ¡Qué bueno que hay monos! Gracias, mono. ¡Vaya! El negocio es bueno aquí. Tenemos que venderla toda para comprar el balón de soccer. Y ya no hay nadie formado. Disculpen, ¿están vendiendo limonada? ¡Todavía hay limonada! ¡Compremos! ¡Cuatro clientes sedientos más! A Jorge le quedaban dos vasos de limonada. ¡Dos más, por favor, Jorge! El mono ya no tiene limonada. ¿Dónde compraremos? Jorge recordó cómo convertir dos vasos de limonada en cuatro. ¡Buena idea, Jorge! Me dio vaso a mitad de precio. ¡Gracias, Jorge! ¡Tenía ganas de algo refrescante! ¡Este mono nos vino a alegrar el día! ¡Vaya! ¡Hoy obtuvimos mucho dinero, Jorge! ¡Vendimos toda la limonada, hasta la última gota! Pero la limonada no era de Jorge. ¡Ay! Cuando regrese, tendré una deliciosa y helada limonada. Tenía que reemplazarla antes de que el hombre del sombrero amarillo llegara. ¡Ah! 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 Jorge, dime, ¿qué le pasó a la limonada? ¡Ah! 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 ¿Llevaste a pasear nuestra limonada? ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vi que nuestro balón se desinfló, así que compré uno nuevo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Funcionó! Había tenido su puesto de limonada y tenía su balón. Y el hombre del sombrero amarillo vio cómo sale a limonada de la nariz de Jorge.